Las recientes lluvias dañaron la calle Carlos Bustamante de la Colonia Independencia, esta que es una importante arteria vial y excelente opción para los automobilistas y vecinos de la Colonia Independencia que quieren evitar hace largos rodeos en esas colonias, con la mayoría de sus calles incompletas. Por esta razón solicitan la presencia del acuadillo de Badacheo para que la reparen. Este reporte se dio a conocer a través de tu denuncia CPS, donde señalan el mal estado del pavimento, el cual parece un paraje lunar en donde se van a los conductores ir de un lado a otro de la calle sacándole la vuelta a los hoyos. Desde el Camino Viejo a Playa Grande hasta Agustín y Turbide, ese es el escenario, en esa zona donde esta calle se cruce más cercano entre las colonias cercanas, ya que la mayoría de las viadidades terminan cerradas en alguna propiedad en callejones sin salida. De ahí que los conductores la usan para no tener que dar largos rodeos, por ejemplo, hasta la Colonia San Esteban o hasta la Calle Jesús de los Reyes en la Colonia Presidentes Municipales, donde también encontrar otras calles accesibles hacia las avenidas principales es un gran problema. Al observar la presencia de las cámaras de CPS Noticia, los vecinos y los propios automovilistas al paso preguntaban si ya la iban a reparar, que con las lluvias cada día está peor. Es por eso que buscan el paso de esta calle para llegar a la Colonia Independencia y cortar camino o viceversa. Con ese fin, cruzan desde la Colonia Infonavit de Independencia a las colonias Cristóbal Colón, Santa María, Playa Grande o San Esteban, en caso contrario de las ya mencionadas Independencia e Infonavit y hasta ahí a la Avenida Francisco Villa. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias. Alberto García.